El mundo habló claro contra el imperialismo, dijo este jueves el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres. Al concluir el 78 periodo de sesiones de Naciones Unidas, el canciller valoró la posición mayoritaria de un conjunto de naciones que coinciden en que deben cesar las agresiones imperiales en favor de la paz y la estabilidad mundial. Hay una actitud de organizarse, de continuar la lucha en defensa precisamente de la soberanía de sus países. Frente a las mal llamadas sanciones, dijo, el mundo está claro que estas medidas unilaterales son agresiones que socavan el desarrollo de los pueblos. Reiteró lo planteado por Nicaragua en la Asamblea de Naciones Unidas en torno a su posición de resistencia y no arrodillamiento frente a estas agresiones. No hay rendición, no conocemos el concepto de rendición. Lo hemos excluido del diccionario, pero sobre todo lo hemos excluido de nuestra práctica y de nuestras actitudes. En buen nicaragüense, es decir, patria libre o morir. Sobrayó también que Nicaragua no descansará en su demanda para que Estados Unidos acate el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Hasta que realmente los Estados Unidos cumpla y pague con esa sentencia, que como decíamos en el mensaje de nuestro país, de nuestro gobierno en la ONU, no es que va a resolver el rompimiento del alma de nuestras madres y de nuestra familia con todos los daños que provocó la agresión norteamericana en la década de los 80, pero paliará en algo realmente reconstruir y rehacer la destrucción de la infraestructura. Como buena noticia, el canciller consideró que el mundo está cambiando para bien de la humanidad. Un nuevo orden mundial se abre paso, a pesar de la resistencia y los intereses de las potencias hegemónicas. En esa 78 asamblea te da realmente, escuchas, oís que hay planteamientos de los jefes de Estado, de gobierno, de cancilleres, de jefes de delegación, en esa dirección. Es decir, hay que detener y parar ya la actitud injerencita, agresiva de los Estados Unidos como imperio y de las potencias de Europa Occidental. Al margen del 78 periodo de sesiones de Naciones Unidas, la delegación de Nicaragua sostuvo una intensa y fructífera agenda diplomática. El canciller nicaragüense dijo que sostuvieron 28 reuniones con países amigos, otros 11 encuentros sobre temas diversos como el mapa geopolítico de las sanciones, la pandemia y los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. Erwin Vega, Crónica TNU.